El legado romano Entramos en la Alta Edad Media, estabilización feudal, se adopta el legado romano. Esto muchas veces como cuando somos adolescentes, que nos peleamos con nuestros padres, pero terminamos asentándonos y aceptando el legado de nuestros padres. Entonces los pueblos bárbaros se dan cuenta, fíjense que el Sacro Imperio Romano Germánico no tuvo otra aspiración más que parecerse al Antiguo Imperio Romano. Entonces se adopta la lengua, los derivados del latín, que son las lenguas romances, se adoptan técnicas constructivas de la ingeniería civil romana, el arco, la bóveda, la cúpula, se adopta una arquitectura que por eso llamamos románica, porque está basada en la ingeniería civil romana. Y desde el punto de vista económico, estos pueblos nómades que tienen una producción mueble, solo producen lo que pueden portar en su traslado de un lugar a otro, ahora van a producir productos inmuebles. Lo que marca un asentamiento económico, un asentamiento político, ¿no es cierto? Y bueno, y otras cuestiones técnicas que como esta no es una clase de ingeniería no la vamos a desarrollar, pero aparece la bóveda de crucería, aparecen las arquivoltas y aparece este campanario que cumple muchas funciones. Hay una función que no les nombré que es muy importante para la cuestión económica, que es regir el ritmo de una aldea a través de las campanadas, porque el campanario tiene una campana que es un objeto, un cono que haciéndolo tañir suena y nos marca las horas, nos marca los acontecimientos importantes del pueblo, nos marca si puede haber una fiesta patronal, pero nos marca las horas, ¿no? Ahí empieza a aparecer también un mayor disciplinamiento en cuanto a las horas. Ustedes saben que aún hoy en Europa, yo me acuerdo cuando estuve becado en España, que me regía por las campanas, porque cada cuarto de hora, cuando es y cuarto suena una vez, cuando es y media dos veces, cuando es menos cuarto tres veces y cuando es en punto las horas que corresponden. Entonces uno ya tiene un ritmo. El campanario de la iglesia marca el ritmo de trabajo, pero también marca una cierta disciplina moral y cultural, ¿no es cierto? Donde yo digo también, es una colonia alemana y como que todo se basa en base a la iglesia. O sea, es muy católico todo. Ah, mira. Y nada, 12, 12 y media toca la campana, cuando hay como una misa de... Raro. Raro, porque en Argentina hay restricciones municipales que prohíben, incluso en algunas localidades, en algunos municipios, el campano. Perdón, yo soy de una colonia alemana, acá en Buenos Aires. Ah, acá en qué milla vas a estar. No, por ahí no se llama. Ah, en la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. No, no, desconocía, muy bien. Bueno, desconocía porque en general, en la provincia de La Pampa, por ejemplo, hubo quejas y hubo edictos municipales en algunas localidades que inhibían la cuestión del campanario. En Europa, bueno, es muy frecuente, ¿no? Sí, como vos decís. Bueno, entonces hablamos de una estabilización política en base al feudalismo, ¿no? Y lo que nos importa a nivel micro, que es lo más importante, el dominio del señor, con una aldea que tiene graneros, huertas, que hay una rotación de la tierra, que hay un trabajo de artesanado, empieza la herrería. Ahora vamos a ver cuestiones técnicas de la agricultura, que para ir metiéndonos en el tema económico. Pero en este dibujo, muy sencillo, vemos que hay, está el castillo del señor feudal, de estilo románico, pero alrededor vemos el campo parcelado. El campo parcelado porque hay parcelas que se dejan en barbecho, se dejan en descanso, y otras que se hacen producir. Bueno, como les decía, Cameron acá pone una manor house en Inglaterra, y lo que les decía, que en cada región de Europa se dan situaciones muy diferentes, pero acá no estamos para meternos en la sintonía fina del asunto, sino para hacer una generalización, un poco burda, un poco simplificadora. Tenemos ahí el cacerío en el medio, donde es como el núcleo, porque no olvidemos que estamos hablando de una Europa rural, donde los asentamientos son muy pequeños, ¿no? Una Europa muy fragmentada, y donde las órdenes religiosas, hay un teocentrismo en la Alta de la Media, evidentemente, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista teológico, esto se llama teocentrismo, pero desde el punto de vista económico, tenemos que rescatar la importante labor que hacen las órdenes religiosas agrícolas, ¿no? Donde aparece el trabajo del monasterio, incluso en los monasterios se da esta situación de que se resguarda toda una tradición clásica de tratados antiguos, están los copistas medievales, pero también está la energía hidráulica presente, y está presente la huerta, está presente también, yo me acuerdo cuando daba esta misma clase para estudiantes de paisajismo, que hay huertas con hierbas medicinales, aparece también la farmacéutica, aunque parezca increíble, entonces tenemos todo un conjunto económico en el monasterio medieval que va a ser tomado como modelo, incluso como escuela, ¿no? No es que sea una escuela agrícola, como modernamente lo entendemos, pero va a ser como el relicario donde se guarde todo el conocimiento que viene de la antigüedad y que se va a trasladar para la edad moderna a través del monasterio medieval. Me parece que voy a apagar la luz para que así descansan mejor y de paso se ve mejor la imagen. La luz que antes teníamos prendida, porque si no, ¿no encontraste? La del sector de ustedes, ahí está, porque los vi también muy encandilados, como que a lo mejor así están más relajados, pero lo más importante es para que la imagen se vea bien cuando vean el video. Bueno, entonces, las órdenes religiosas agrícolas, la sociedad teocéntrica, donde vamos a ver la arquitectura, la agricultura, todo plagado de un simbolismo, de un simbolismo religioso que va a cubrir a toda la vida económica y cultural de las pequeñas comunidades. Entonces, la iglesia tiene un protagonismo, incluso los gremios van a estar reflejados en las esculturas de las iglesias, los gremios que producen distintas partes del artesonado, que van a empezar a dividirse en especialidades, van a estar presentes en las distintas partes de la iglesia, así como aparece toda la burocracia celestial, así como se empieza a jerarquizar la sociedad en la Alta Edad Media, sociedades más complejas, con una jerarquización que va a estar encabezada por la nobleza, por el caballero, por el vasallo, ¿no es cierto? También el cielo se va a conformar con una burocracia integrada por distintos estamentos, ¿no es cierto? Lo que se llama la jerarquía celeste, donde aparecen también los oficios. Y una cuestión importante es el aumento de la productividad agraria que se va a vivir en la Alta Edad Media. Y acá hay ya aspectos muy puntuales que podemos tomar en cuenta. Un aspecto importante es el caballo como animal de tiro, que se va a sumar al buey. El caballo como animal de tiro es más rápido, es más eficiente, pero es más frágil y es más costoso de mantenimiento, por lo cual se requiere una unidad productiva mayor que el buey, que es más rudo, soporta más las inclemencias del tiempo y tiene otra resistencia mayor. Pero el caballo es más ágil, es más veloz, pero requiere una unidad productiva más amplia porque requiere un mayor cuidado, ¿no? Esa es la diferencia entre el caballo de buey o otros animales que se utilizan para la producción agropecuaria. El caballo además, como ustedes saben, se utiliza para transporte. Pero acá lo que queremos rescatar es el caballo que se incorpora también como animal de tiro. Animal de tiro que va a tirar también un arado de reja. Entonces hay cambios técnicos, ¿no? Por ejemplo aparece el caballo sumándose al buey y después aparece todo un instrumental, que en Argentina hay historiadores económicos que se dedican a esto. Yo estoy pensando en el doctor Julio de Genderejian, que trabaja en el CONICET, en el Instituto Rabiñani, que se dedica a la historia económica rural, agraria, la historia agraria. La Argentina tiene también una tradición importante en el crecimiento agropecuario de fin del siglo XIX a primera mitad del siglo XX. Entonces nosotros tenemos historiadores que se dedican a la economía agraria, ¿no? Entonces que nos podrían explicar con mayor lujo de detalle toda esta cuestión del instrumental. La collera que se apoya en la espalda del caballo y que va a reemplazar al arnés que parte del cuello, que requiere un esfuerzo mayor, un sufrimiento mayor del caballo. Bueno, esos detalles aparentemente insignificantes son a la hora de mejorar la producción agropecuaria en estas economías tan rudimentarias, donde estamos lejos de la mecanización que va a venir con la revolución industrial, son importantes, ¿no? Como no son meros detalles. Igual que la herradura. La herradura fue un avance. Dicen que la herradura vino del lejano oriente, con las invasiones que vinieron de los mongoles y de los hunos, ¿no? Del lejano oriente o de las estepas asiáticas, donde se incorporan algunos elementos que hacen que el caballo pueda cumplir en forma más eficiente sus roles. Entonces aparece la herradura, aparece el arado de rejas, como estamos viendo. Nosotros cuando observamos cualquier pintura medieval, ya que no tenemos fotografía ni otros testimonios, obviamente, la pintura no la observamos desde el punto de vista artístico, estético, la observamos desde el punto de vista documental. Estos son relicarios, libros de oraciones que tenía la gente, la nobleza especialmente, pintados a mano, pero donde nos documentan cómo era también la vida cotidiana. La vida cotidiana en cada época, en cada... Son como especie de... Lo que hoy llamaremos... Hasta hace poco había unos libros que llamaban almanaques, que nos daban las festividades religiosas, los tipos de oraciones para rezar, pero que estaban ilustrados con estas pinturas de miniatura, obviamente que hoy son verdaderas joyas y obras de arte que están bajo siete llaves en los museos, pero que nos dan testimonio de estos avances en las técnicas productivas. Ahí vemos un sembrador, la siembra manual. Vemos... Ahí hay otro que está cuidando que el campo sembrado no se coman las semillas de los pájaros. Bueno, muchos detalles, ¿no? Que aparentemente parecen insignificantes. Y el arado de tiro con ruedas. Se incorpora la rueda en el arado, que también va a ser un gran avance. ¿No? En el arado, luego la siembra, ¿no? Va a incorporar un elemento importante. Y después para la cosecha también se incorporan herramientas, herramientas muy importantes. Vamos a nombrar algunas. En este caso vemos arado de ruedas en la parte superior, ¿no? Que para los terrenos arcillosos del norte de Europa, que hay un régimen de lluvia mucho más abundante, también cumplen una función importante, ¿no? Según las condiciones climáticas son más hostiles. Bueno, en fin. Otra cuestión importante que vemos, asadas, hachas y todo un elenco de instrumentos que van a permitir trabajar la tierra en forma más eficiente. Por supuesto que todo el trabajo es extracción a sangre, es energía humana, energía animal, ¿no? Y en mucho menor medida para los molinos, para moler los cereales, vamos a tener energía hidráulica y energía también, lo que hoy llamaríamos molinos de viento, ¿no? Hoy sería energía eólica, ¿no? Molinos de viento. Bueno, y otra cuestión que se va a incorporar, aunque no es un descubrimiento medieval, pero el estiércol como fertilizante se empieza a utilizar, hay testimonios gráficos también, el uso del estiércol, esto es un monstruo de un vestidario medieval, pero lo que queremos graficar es el uso del estiércol como elemento que contribuye a la mayor productividad de la tierra. El estiércol aún hoy, por supuesto que hoy está en boga, hoy en las huertas familiares, en las huertas urbanas, en Asia, en India, en Bangladesh, bueno, el estiércol se usa para muchas cuestiones, para calefacción, para evitar que los insectos se acerquen a una casa, para revestir los muros, para muchas cuestiones, pero el estiércol en la Edad Media se va a incorporar también como una manera de lograr fertilizar la tierra. La Edad Media La Edad Media La Edad Media La Edad Media